Puedo ver una canción muy sentimental, si no conocieron a Patricio, pero conocen a Hans, van a ver de dónde vienen tantas frases bonitas, ¿no? Y existe quien le halló más horas a estos días cortos Y existe quien le puso oídos a tanto exhorto Y existe quien, si tú no sabes, él no descansa Todo pa' qué, pa' que aun con frío te sientas en casa Y existe quien, si es por los nuestros, él nunca lejos Y existe quien, con gran carisma y diez mil consejos Y existe quien, por todos lados va muy querido Todo pa' qué, nuestro revolucionario incomprendido Porque no se tiene que ser un vidente Todo lo que hiciste fue para la gente Ojalá te quedes por aquí por siempre Pa' encontrar más formas de agradecerte Porque ese talento casi sobrehumano Tú haces que cualquiera se vuelva tu hermano Si quedes concierta no haber preguntado Si necesita ayuda el que más ha ayudado Porque adonde vuelas te secundan pueblos Fuiste el arquitecto de grandiosos sueños Te presume el norte también los sureños Vuela alto patito, por allá nos vemos Solo si somos buenos Con mil vestizos buenos Llego a los bohemios Mientras te extrañaremos Y existe quien Le halló más horas a estos días cortos Y existe quien Le puso oídos a tanto exhorto Y existe quien Si tú no sabes Él no descansa Todo pa' qué Pa' que aún con frío Te sientas en casa Y existe quien Si es por los nuestros Él nunca lejos Y existe quien Con gran carisma Y diez mil consejos Y existe quien Por todos lados Va muy querido Todo pa' qué Nuestro revolucionario Incomprendido Porque no se tiene que ser un vidente Todo eso que hiciste Fue pa' nuestra gente Ojalá estuvieras por aquí Por siempre Pa' encontrar más cosas Que agradecerte Porque ese talento Casi sobrehumano Tú haces que cualquiera Se vuelva tu hermano Si que desconcierta No haber preguntado Si necesita ayuda El que más ha ayudado Porque a dónde vuelas Te secundan pueblos Fuiste el arquitecto De grandiosos sueños Te admiran los grandes También los pequeños Vuela alto patito Por allá nos vemos Gracias Aplausos